Durante miles de años, el Cóndor Andino, el avio voladora más grande del mundo, vivió en armonía con las comunidades originarias de Sudamérica, quienes lo han considerado el espíritu de los ámaros, un nexo sagrado entre los hombres y Dios. Sin embargo, a partir de la conquista de América, los colonos lo declararon plaga y lo mataron, creyendo por horror que atacaba a Sudamérica, cuando en realidad es carronero. Abundante en otro tiempo, hoy su supervivencia se ha convertido en un desafío de conservación. La matanza ilustrificada lo ha llevado a la extinción en grandes áreas de su distribución. Y a todo esto se suman nuevos problemas ambientales, que llevaron en 1991 a la creación del proyecto de conservación Cóndor Andino en Argentina. Los cóndores tienen una baja tasa reproductiva. En las mejores temporadas, ponen un solo huevo y crían un pichón cada dos o tres años. Pero en cautiverio, es posible retirar el huevo, estimulando una segunda puesta que queda al cuidado de la pareja. Los huevos colectados en zoológicos son trasladados al Centro de Incubación Artificial. Allí se pesan, se miden y son cuidadosamente dispuestos en una incubadora. Cada semana, se controla el desarrollo del embrión dentro del huevo por transparencia. Durante los dos meses que dura la incubación, se mantienen estrictos parámetros de temperatura y humedad. Llegado el momento, demorará tres días en cascar el huevo. Durante este proceso, es asistido permanentemente para minimizar los riesgos de su nacimiento. Los bichones, criados en aislamiento humano, son cuidados y alimentados por títeres de látex que representan a sus famas. De esta manera, se favorece el reconocimiento hacia su propia especie. Posteriormente, son trasladados a recintos de maduración. Allí completan su crumaje y permanecerán hasta ser incluidos en programas de liberación. Desde hace más de una década, el proyecto recibe numerosos llamados, desde diferentes lugares del país, dando avisos de ejemplares que han sido víctimas de inescrupulosos cazadores, heridos por trampas o que han caído en manos del tráfico ilegal. Ante esta problemática, se creó el Centro de Rescate del Cóndor Andino, una herramienta de conservación que permite trabajar en la rehabilitación de estas fabulosas aves. Una vez que ingresen al centro, se les realizan estudios sanitarios y, en caso de ser necesario, intervenciones quirúrgicas. Una vez rehabilitados, su estado general es evaluado para derivarlos a planes de conservación, ex situ o programas de liberación. Tanto los especulares criados como los rescatados son operados en ambientes naturales. El proyecto ha completado liberaciones a todo lo largo de la costillera de los Ángeles. En diciembre de 1997, se liberaron cinco ejemplares en Valle Encantado, Patagonia, Argentina. Estos fueron los primeros en el mundo en llevar en sus alas transmisores satelitales a energía solar. Posteriormente, se realizaron dos liberaciones más en Venezuela, donde la especie fue declarada extinta en 1965. Se asertió también la liberación de cóndores en Bolivia, y en el marco del Programa Binacional de Conservación Cóndor Andino, creado entre Argentina y Chile, fue posible realizar cinco liberaciones más en ambos países. Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles El cóndor es capaz de volar distancias imposibles de imaginar, pudiendo cubrir con su majestuoso vuelo más de 300 kilómetros en un día. Su seguimiento y estudio han sido un desafío que gracias a la aplicación de tecnología satelical, estamos comenzando a revelar. Esta moderna tecnología y los intensos trabajos de campo posibilitaron el estudio del desplazamiento diario del cómodo, incluso en un ambiente tan accidentado como es la cordillera de los Andes. Conocerlo es fundamental para evitar su extinción. Día a día comprendemos más su biología, su comportamiento, los lugares que eligen para pernoctar o modificar y el uso que hacen del ambiente. Gracias a ello podemos tomar medidas de conservación que aseguren la supervivencia de estas magníficas amas y el equilibrio de su majestuoso entorno. Los patos satelitales y los renovados a campo se vuelcan en un sistema de información geográfica específico para esta especie que permite interpretar sus vuelos. También se ha logrado desarrollar un software especial, el Ecosat, un programa simulador de vuelo que nos ayuda a comprender mejor los patrones de sus desplazamientos. Si bien los programas de cría y descarte son una poderosa herramienta, la educación es fundamental para producir un cambio cultural en la sociedad. Gracias a los programas de educación en escuelas rurales y grandes ciudades, es posible llegar a miles de niños con un mensaje claro de conservación. Ellos serán en un futuro no muy lejano, los encargados de colaborar con la salvación del cóndor y de mantener vivo este mensaje a través de los años. Además de los programas en escuelas, el proyecto cuenta con dos centros de interpretación con fines educativos, la Cabaña del Cóndoro y Patagonia Viva, donde se reciben millones de personas al año. Debemos cambiar la relación que establecemos con el Héctor, si queremos asegurar la continuidad de la vida en la Tierra. En tal sentido, es relevante la relación que se estableció con las comunidades ordinarias de los Andes. Antes de cada literación, siguiendo tradiciones ordinarias, ellos son los encargados de poner un rezo, un mensaje de esperanza. Gracias. 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 Se tardan años en devolverla ниactada a un cóndor y sin embargo, bastan unos segundos para quitarle la vida. Y así como el cóndor a través de su vuelo devela un mensaje de libertad cada uno de nosotros, como plumas del mismo cóndor seguiremos trabajando juntos para que el espíritu de los Andes vuelva a ocupar su lugar así como la ciudad de México y el pueblo de México y el pueblo de México ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!